Y una vez más, esto es Reades en la cumbia Contigo los días de playa me dan más calor Porque me olvidé del pasado y no guardo rencor Vivo en la cama, me juraste todo lo que me dolía Te pusiste a latir cuando yo no me latía A ti se te quedó cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor Y siempre De la mano de Dios Contigo los días de playa me dan más calor Porque me olvidé del pasado y no guardo rencor Vivo en la cama, me juraste todo lo que me dolía Te pusiste a latir cuando yo no me latía A ti se te quedó cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como él ¿Para qué le dijo que no? ¿Para qué le dijo que no? Si me lo hace mejor ¿Para qué le dijo que no? ¿Para qué le dijo que no? ¿Para qué le dijo que no? Si me lo hace mejor ¿Para qué le dijo que no? 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 Gracias por ver el video